Hola, bienvenidos, soy López y esto es 13 News. Andrés Calamaro regresa a nuestro país para lanzar su nuevo disco. Una de las máximas leyendas del rock argentino, Andrés Calamaro, regresa a Colombia para delitar a sus seguidores con su nuevo disco de estudio. Calamaro tocará en Medellín, en el Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana, el 6 de junio, y en Bogotá, el sábado 8 de junio, en el Parque El Salitre Mágico. Luego, Calamaro viajará a Cali para presentarse en la Plaza de Toros el 13 de junio.